Vamos a ver este video, adelante, yo quiero este video guindarlo en todas mis redes sociales y que lo vayamos retuiteando para que todo el mundo vaya estudiando y se vaya preparando porque ha llegado la era del Petro a la economía venezolana adelante video Ingresa a la página petro.gov.ve y haz clic en la opción Inicio Petro A Ingresa tu correo electrónico, crea y confirma tu contraseña Acepta los términos y pulsa el botón Regístrate Visualiza las opciones de la Petro App Verificación de correo electrónico y verificación de identidad Pulsa la opción en la parte superior izquierda para la verificación de correo electrónico Validación de identidad Una vez seleccionado el tipo de cuenta y la región de procedencia se habilitarán los campos para el registro de los datos personales En la sección Carga tu documento de identidad ingresa la imagen de los documentos que confirmen tu identidad Por último, lee la declaración jurada de origen de los fondos Si estás conforme, pulsa clic en el botón Sí Acepto Una vez que nuestro equipo valide tu identidad recibirás un correo electrónico y desde ese momento podrás utilizar todos los servicios que Petro App pone a tu disposición Petro App Más rápido Más fácil Y más seguro Muy bien, excelente Quedé virolo No entendí nada Yo estoy seguro que si lo repito 10 veces Nadie entiende nada ¿Quién hizo este video? Quedé virolo No se entiende nada, nada Es un video hecho de expertos para expertos No es un video hecho para el pueblo Quedé virolo, estoy virolo Miren los ojos como me quedaron Virolo Insisto en el tema pues Nosotros no podemos nosotros mismos autoengañarnos Cuando hay algo malo, malo está Y hay que hacerlo de nuevo y hacerlo bien Tenemos que hacer una gran campaña comunicacional Junto al pueblo Quedé virolo Recordos en el tema pues El pueblo Suelo Cuentro Quedé viro Quedé viro Y